Otra pifia. Otra exclusiva y ahora vamos a la pifia. Jorge, ¿cuál de todas deseas? Porque son varias. La pifia del Regino. Mira, el Regino. Regino Alonso es una persona muy hábil, pero además de la sonrisa perfecta. Sí, claro. ¿No? Él, usted lo puede ver ahí en pantalla, si nos está escuchando en radio, váyase a las plataformas de Ciudad Capital. Dentistas, aprovechen. Para que vean que el Regino tiene la dentista, el mejor dentista de Baja California. No sabemos quién, pero sí termina siendo eso. Una persona que cinco órdenes de aprehensión ha tenido en los últimos tres años, dos años, que ha sido identificado como parte de una banda que se dedicaba a desmantelar autos robados, que lo detuvieron en cinco ocasiones con las, este, con flagrancia, con las piezas, quitando las piezas de los vehículos en los lugares donde han sido, gracias a la unidad de robo de vehículos de la zona poniente y de la comandancia de la fiscalía, que han hecho un trabajo importante, pues lo han detenido una y otra y otra vez, con las manos en la masa, y después de cinco intentos, la fiscalía da a conocer que Regino, la leyenda, terminó ya en prisión preventiva. En la última captura incluso hubo notario, hubo notario, hubo cámaras, el Regino firmó un documento ahí, de carta de decir verdad, y dijo, sí, me lo robé, y la juez dijo, no me convence, vamos a dejarle en libertad. Ahí está cómo ha cambiado el Regino, el buen Regi, podemos observarlo ahí, esta es la imagen de hace unos años cuando fue la leyenda. Oye, y que Regino, en una sinvergüenzada de Regino, en una audiencia dijo que en esta audiencia con la cual le dan prisión preventiva, culpó a los medios de comunicación. Regi, Regi, ¿por qué haces eso? Regi, nosotros estamos contigo, queremos que vuelvas a salir. Eres la leyenda. Eres la leyenda. Sin ti no tenemos notas. Sin ti no hubiéramos tenido pifi el día de hoy. Regi, ¿qué te pasa? Somos tus hermanas. Regi, por favor. Pero mira, ahí está, mira el cambio realmente, podemos poner primero la imagen de la última detención. Esa fue la primera, no estás sonriendo Isaac, esa fue la primera detención hace como tres años. Obviamente sonriente, ¿no? Regino contento, porque sabía que... Rude Esperanza iba a ser su juez. Rude Esperanza lo iba a dejar en libertad, como pasó en cuatro ocasiones. Pero no hay quinto palo, llegó la quinta vía. Y ahí sí ya le cambió la sonrisa. Sí, ya. Es que le vino un recuerdo. Sí, le borró la sonrisa. Es que le vino un recuerdo. Y ahí está el regiro. Esta fue ya hace como dos años, ¿no? Sí. La detención del buen Regi. Nos culpó a nosotros, a los medios de comunicación, pues como si nosotros estuviéramos empujando a que robe autos, ¿no? Pero bueno, incluso duró un tiempo en el que dejó de robar vehículos el Regi, ¿eh? Por cierto, hemos dado seguimiento puntual a la vida y obra del Regi. Y pues bueno, ahí está, detenido nuevamente, ahora sí para azar a su proceso en prisión. Y además hay una historia que obra en la carpeta de investigación que al Regino lo detuvieron por el olor de sus pies. ¿Te acuerdas? Eres un desgraciado. Yo no lo detuve por eso. Es un hídico. Lo detuvieron por el olor de sus pies a Regino. Se empurreció incluso, ¿no? Se enojó al Regino porque no le olían los pies. Es un hídico eso. Pero obra en una carpeta de investigación. Así lo dice textualmente el documento. El Regi, ese fue el Regi. Róbal el carro al Jorge, no a mí. Regino, no me hagas desmantelar mi carro, por favor. No hagas desmantelar mi carro que Hyundai se tarda mucho en una pieza que tengo. Sí, por sí se roban los Hyundai a cada rato. Ah, sí, cierto. Ahora, después, con una sola pieza. ¿Cuánto tarda, Jorge? Tengo tres meses que no puedo componer mi carro. ¿Quién estaba dirigiendo ese tema en Hyundai? ¿Miguel Mora? ¿Miguel Ángel Mora es el que se encarga de llevar las piezas? ¿Catalino Zabal? ¿Catalino Zabal? Yo no sabía que mi trámite de mi carro he chocado lo estaba llevando Catalino Zabal. Oye, si van a hacer un diagnóstico va a durar dos años, ¿eh? Si es Miguel Ángel Mora barrupo. Ya valió. Miguel Ángel de Mora. Oye, ¿no pedí una recomendación de la CDH? Yo solamente pedí que me arreglaba mi carro. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día. ¿Qué? 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 ¿Qué?